Luego de que integrantes del Frente Estudiantil Universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se manifestaran en rechazo al gobierno estatal ante el incremento del pasaje como lo han demandado los concesionarios de este sector. Ante esto, los universitarios mencionaron que el aumento les ocasionaría problemas económicos, pues la mayoría de ellos se encuentran viviendo en lugares retirados, por lo que exige a Cevitra no autorice un aumento del pasaje. Ante esta situación, en entrevista exclusiva para MBM Televisión, el director de la Secretaría de Vialidad y Transporte Público, Carlos Moreno Alcántara, mencionó que el jueves pasado arribaron a las instalaciones de Cevitra los universitarios para llegar a un diálogo en el que se fijaron posesiones tanto de los concesionarios como de los universitarios. Y en este momento hemos trabajado. La primera reunión que tuvimos el día sábado fue para fijar posiciones para que los transportistas tuvieran el pliego petitorio y los estudiantes tuvieran las preocupaciones y reclamos de los transportistas y se acordó estar estableciendo las mesas para dar contestaciones del pliego petitorio, más las respuestas que en algunos tiene que intervenir también la autoridad. También aseguró que otro de los puntos que demandan los estudiantes es mejor calidad en el servicio, así como el retiro de unidades que se encuentran en malas condiciones. Con imágenes de Alan Ramírez, para MBM Televisión, informó Daniel Coronado.